Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Soy arañita bordadora Isaac. Bienvenida al canal y vamos a bordar una noche buena. Espero te guste. Es una puntada súper fácil y muy bonita. Comencemos. Para bordar esta noche buena necesitaremos color amarillo, un color verde manzana o un tono así verde agua, tierno el tono. Y usaremos también morado y posiblemente un lila también. Bueno, ahorita vemos en el proceso, pero la idea es usar estos cuatro. Y pues comenzaremos con el hilo amarillo. Todos son hilo cristal y vamos a usar aguja de caneva número 16 como ya es costumbre. Entonces enhebremos nuestra aguja con el color amarillo doble hebra. Para hacer esta puntada lo primero que haremos es en la base de nuestro pétalo o nuestra hoja, si decides usarla para una hoja, marcaremos así como en forma triangular y va a quedar un rombito por la forma de los pétalos. Vamos a marcarlo y vamos a trabajar de la punta hacia adentro en doble hebra. Ahora, recuerda, pasas de arriba hacia abajo, regresas y ya ensartas la otra punta. Ahí está. Ya tenemos las dos. Y vamos a hacer a ese pequeño espacio, le vamos a hacer puntada pluma de la siguiente forma. Recuerda que para esta vamos a salir en la parte del medio que es donde vamos a ir cerrando puntada. Y vamos a alternar una salida derecha, una salida izquierda de esta forma hasta rellenar todo el triangulito. Es ahí donde vamos a usar el color amarillo. Así. Vamos a seguir. Si quieres el dibujo ya lo encuentras en comunicados o lo subiré a Tesoros y Secretos de una arañita en Facebook para que puedas bordar esta canasta con dos nochebuenas. Y bueno, así vamos a rellenar hasta llegar a la parte de abajo. Si quieres hacerlo en una sola hebra, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Recuerda, es una salida derecha, una salida izquierda. Así vamos a seguir. Y una vez que estamos aquí, vamos a rematar. Y si te queda así una orillita donde no se tapó, bueno, ya nada más le harías de esta forma para no entrar más allá. Y rematamos nuestro hilo. Cambiamos ahora de color. Ahora, para bordar el centro, usaremos el verde claro, el color que les guste. Si no quieren usar verde, no lo usen. Pueden usar amarillo o anaranjado. Yo en este caso estuve haciendo pruebas y me gustó esa combinación. Así que vamos a situarnos en el centro y únicamente vamos a bordar con puntada de ojal o festón. Este detallito es muy sencillo, pero se los comparto porque en ocasiones se nos va a compartir esos detallitos. Y pues a ustedes les gustaría hacerlos exactamente igual, así que por eso la voy a tomar. Así va a ser rellenito. Recuerda, vamos siempre cerrando en medio, tirando este hilo para que no se deforme la puntada. Y sencillamente en medio es donde vamos entrando y saliendo y en contorno y sujetando para que no se deforme. Y todo juntito, todo juntito lo echamos hasta que queda nuestro centro. Así. Y aquí en medio se va a ver una especie de hoyito, o digo yo, ombliguito. Con esta puntadita. Vamos en medio. Nos soltamos nuestro hilo para que se forme bonito y no se mueva sobre la línea. Más para quienes trabajamos con servilleta impresa. Si se mueve, pues se va a ver la línea. Ya cuando tú dibujas, pues después se borra al ir lavando y no hay problema porque no se ve. Pero cuando es impreso ahí sí, hay que cuidar mucho nuestras líneas para que no se noten. Ahora sí, vamos a pasar a bordar lo que es nuestros pétalos. Ya te puse la muestra de cómo queda en el centro. Entonces ya podemos pasar a un pétalo. Una vez que ya hicimos nuestros centros, ahora vamos con el color amarillo nuevamente. Y vamos a trabajar contorno. El contorno lo vamos a trabajar en lo que viene siendo puntada de ojal. Pero va a ir abierta. Y nota que me estoy poniendo al límite entre la rayita. Y lo que viene siendo la parte blanca. Es decir, la estoy poniendo más afuera. Para que no me vaya a quedar mal. Así. Vamos a ir dejando pequeños espacios. Para ir haciendo la puntada. Recuerda sostener tu hilo para que no se deforme. Y la ponemos un poquito más afuera al límite de la línea. Espacio. Y tiramos. Va a ser una puntada súper sencillita. Pero la verdad está muy muy bonita. O bueno, ahí me dejan sus comentarios. Si también la ven bonita. O quizás a ustedes no se les hace bonita. Espacio. El espacio es chiquito. Son como tres milímetros. Máximo cuatro. No más. Y ya aquí vamos a ver cómo las vamos a poner a la hora de dar la vuelta. Pongo otra aquí. Primero en la parte del medio de la punta de mi pétalo. Salgo. Y aquí lo que hago es cerrar. Checa. Me voy para abajo. Así totalmente. Y vuelvo a salir arriba. Abajito como quien dice. Así como salimos cuando vamos trabajando normal. Y ya seguimos hacia el otro lado. Aquí. De esta forma. Recuerda. Que es pequeño el espacio. No van todas juntas. Pero tampoco van muy abiertas. Y bueno. Así voy a continuar hasta que llegue yo a la base. Y voy a cambiar mi color. Ahora voy a trabajar en el tono morado. Es el que ahora vamos a utilizar. Y también lo usaremos. En doble hebra. Pequeño el espacio. Hasta terminar. Mira yo hago esto cuando llego aquí. Para que no se deforme. Eso que hice aquí. Lo hago aquí. Ahora sí. Cerramos. Y vamos a usar tono morado. Ahora con el color morado. Nota que me estoy ubicando. Ahí en lo que es. La punta de la pluma. No mero a la orilla. Sino entre un poquito. Como un milímetro. Es lo que estoy entrando. Y nota que es lo que voy a hacer. Para esto voy a dejar estas pendientes. Estas se van a trabajar igual juntas. Y estos se van a trabajar separado. Y vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a trabajar. Esta. Esta no. Esta sí. Esta sí. Y cerramos. Ahí donde pusimos. Ahí cerramos. Está. Estoy tomando tela. Checa. Más arribita me voy. Salgo. De esta manera. Dejo esta. Esta libre. Tomo esta. Salgo así. Y regreso. A la base. Cierro. Nuevamente aquí entramos. Checa. No estoy mero en contorno. Es uno o dos milímetros adentro. Dejo esta. Tomo esta. Así. Cerramos. Nuevamente. Salimos más hacia arriba. Y estas tres las voy a tomar juntas. Así. Si se te baja un poco la puntada. No te preocupes. Todavía nos falta otro paso en contorno. Ahorita vamos para allá. Esto pasa porque la estamos usando de soporte. Entonces salimos más adelante. Nuevamente. Dejamos esta. Y tomamos la otra. La que sigue. Esta libre. Esta la tomamos. Y cerramos aquí. Nota cómo se va hirviendo. Nuevamente. Salimos. Ahí en la puntada pluma. No en contorno. Recuerda eso. Y nos vamos a enganchar de esta forma. Aquí así. Aquí me quedo muy abierto. Entonces me regreso para que me quede más arriba. Ahí va. Bueno. Ya corregimos. Todas tienen que quedar así juntitas. ¿No? Tienen que quedar tan abiertas. Y aquí. Bueno. De este lado. Puedes entrar incluso por atrás. De eso no hay ningún problema. Y cerrarla adelante. Para que te quede bonito. Y te queden juntas. Aquí. Ya no tengo otra que agarrar. Pero entonces voy a agarrarme esta. Quiere decir que aquí puse. O más líneas. O una menos. No queda igual. Pero no importa. Podemos aprovechar esa. Para que quede así todo juntito. Ya que ya tenemos así nuestra base. De todas formas queda un poquito abierto. Podemos trabajar con este mismo color. O podemos cambiar a este. Tú decides. Y bueno. Yo voy a aprovechar que me quedó larga mi hebra. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a envolver este par. Vamos a usar punto envuelto. Pasas por abajo. Envuelves. Aquí arriba. Pasas en la siguiente por abajo. Envuelves. Pasas en la siguiente por abajo. Envuelves. Vas a ir envolviendo de par en par. Hasta darle toda la vuelta. Así. Envuelves. Creo que como es el mismo color. Casi no se va a notar. Pero estuve. ¿Cómo se llama? Tentada a poner el otro. Pero como que está muy triste. Digo yo. Llegas a esta orilla. Te regresas. Este ya no lo vas a envolver. Pero ya no más pasas encima de él. Y repites. Así. De esta manera. Vamos a ir repitiendo. Envolvemos. Estamos envolviendo a todos. De esta forma. Envolvemos. Este enabalovillo tomado por abajo. Envuelvo. Y recuerda que de regreso. Pasamos ya nada más por arriba. Y así seguimos envolviendo. Vamos a seguir este procedimiento de envolver. Hasta llegar más o menos aquí. Es decir. Como a la mitad de lo que pusimos. De largo. Es hasta donde vamos a envolver. Y regreso para que hagamos nuestro siguiente paso. Una vez que ya hemos llegado a esa altura. Lo que vamos a hacer es cerrar la puntada. En este caso pasé por abajo. Y nota. Me voy hacia abajo de mi tela. Y con este mismo hilo o con otro vamos a hacer lo siguiente. Sales aquí a mitad. Y vas a juntar. Una de adelante. Un par de adelante. Con el par de atrás. Aquí como las pusiste juntitas. Hay que separarlas. Cerramos. Ya está. Vamos aquí de este lado. Y repetimos. Tomamos. Una de adelante y una de atrás. Realmente aquí. Si pudieras. También lo puedes hacer. Si tu nochebuena es grande. Se podrá. Si es pequeña. No. La mía que no es tan grande. Es. Pues más o menos. La palma de mi mano. El pétalo es. Pequeño. Entonces. Nada más queda así. Me regreso. Hacia arriba. Y voy a juntarlos. De esta forma. Y ya está este paso. Así va a quedar el centro. Ahora. Voy a cambiar de color. Siempre sí. Voy a usar este. Para lo siguiente. Que voy a hacer en el contorno. Enhebro. En dos hebras. Y regreso. Por último. Vamos a hacer. Un contorno exterior. Nota. No lo estoy haciendo. Desde abajo. Estoy dejando. Esto amarillo. De la puntada de. Puntada pluma. Lo estoy dejando libre. Me estoy poniendo a la altura. De donde puse. La puntada de ojal. Y vamos a repetir. Nuevamente. Puntada de ojal. Ahí en medio. En medio. De los dos huequitos. O del huequito. Entre las dos hebras. Mejor dicho. Así. Aquí en medio. Esto lo vamos a hacer. Para sostener. La pensé. De morada. Pero iba a ser. Mucho morado. Y iba yo a omitir este. Entonces decidí. Que mejor. Siempre sí. Dice mi mamá. Que siempre sí. Y vamos a ir. Poniendo así. En medio. De los dos. Hilos. De nuestra punta de ojal. La vamos a ir poniendo. Para sostener. Y para darle color. Si quieres. Puedes usar el del centro. Esa era mi idea. Originalmente. Ya vi que no. Como es un tono muy fuerte. Se vería. Muy dominante. Y quiero también que. Resplandezca en mi puntada. El amarillo. Entonces. Este lila. Está perfecto. Y entonces. Así vamos a repetir. A todo nuestro pétalo. Y así vamos a hacer todos. Así sencillitos. No llevan. Mucha. Pues mucho trabajo. Ni mucho hilo. Entonces. Termino de hacerlo. Y regreso con ustedes. Para mostrarles. Cómo queda realmente. Así voy a seguir. Así como aquí. En la punta. Remate. Nuevamente. Voy a rematar. Y regreso. Ya casi. Está completo. Miren amigas. Así es como queda. Nuestro pétalo. Ya nada más. Es cuestión de repetirle. Este procedimiento a todos. Y ya en las miniaturas. Les dejaré. El resultado final. De cómo se ve completa. Pudiste ver. Apuntada súper fácil. Usamos. Puntada pluma. Posteriormente. Pusimos puntada de ojal. En contorno. De ahí. Pusimos líneas. De base. A lo que es la puntada de ojal. Una sí. Una no. Después le hicimos. Punto envuelto. Y después. Hicimos. Una. Dos. Pasadas de amarres. Hacia tela. Y por último. Otra pasada de puntada de ojal. Para que quedara así. El centro. En puntada de ojal. En abanico. Con el mismo punto de encuentro. En medio. Y este es el resultado. Espero les guste. Y les sirva para sus labores. La pueden usar. En hojas. Pétalos. El diseño que ustedes gusten. Nada más. Es cuestión de adaptar. Y bueno. Espero la compartan. Y si estás participando. No se te olvide. Que aparte de compartirla. En tus redes sociales. Me debes de mandar. Las capturas de pantalla. Que así lo estás haciendo. Ya sea a mi whatsapp. O a tesoros y secretos. De una arañita. Y ya las que están participando. Ahora el 31 de agosto. Haré la rifa. Para que se hagan. Una tela arañita. O un paquete. Y bueno. Aquí las dejo con esta puntadita. Espero les guste. Y les sea útil. Me dio gusto saludarles. Soy arañita bordadora Isaac. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Que estén bien.